Hola, mi nombre es Diego Soto, soy hackerético en G-Secure y en la práctica de hoy vamos a ver cómo atacar la red que estáis viendo en pantalla. Lo vamos a hacer en un entorno controlado, en un entorno virtualizado y el fin de esta práctica es concienciar al usuario de que no se puede trabajar con sistemas operativos antiguos. Windows XP es un sistema operativo que ha sido atacado muchísimo, es un sistema operativo que actualmente no tiene soporte y aún así es uno de los que las empresas más tienen en sus entornos. Vamos a aprovechar una vulnerabilidad muy conocida en sistemas operativos Windows XP que afecta al servicio de servidor porque no filtra bien los paquetes RCP. Vamos, este va a ser nuestro entorno, esta sería nuestra máquina atacante que veíais en el esquema en color rojo. Este es el nodo vulnerable que es XP. Como veis tiene el Service Pack 3 instalado y este sería el Windows 7 al cual vamos a llegar. Vale, haciendo pivoting en la máquina Windows XP ya que en la máquina atacante realmente ahora mismo no tiene acceso a la red del servidor de Windows 7. Vale, bueno, tenemos aquí arrancado ya el MetaSploit y vamos a, en un principio vamos a hacer un escáner de puertos a la máquina de Windows XP para que veáis que puerto es el que tiene abierto y cual sería el vulnerable. Vamos a usar las extensiones auxiliares de MetaSploit. Vamos a introducir la variable RHOST que sería el rango de direcciones a escanear. En este caso, como ya sabemos la dirección porque es un entorno controlado, vamos a ponerla directamente para ser más rápido. Bueno, y ejecutamos el módulo. Nos empieza a poner qué puertos tiene abiertos en TCP y este en concreto sería el que vamos a atacar, ¿vale? El 445. Así que sabiendo que ya lo tiene abierto, vamos a ver la versión que tiene de sistema. Lo vamos a volver a comprobar desde aquí porque vamos a hacer todo como si fuéramos un atacante que no tiene conocimiento del sistema operativo que se está ejecutando en la otra máquina. Entonces, vamos a cargar el módulo. Vamos a completar la variable RHOST. Vamos a completar la variable RHOST. Vamos a completar la variable RHOST. Como vemos, ya nos está diciendo que la máquina está corriendo un Windows XP Service Pack 3 y está en un grupo de trabajo con el nombre de grupo de trabajo. Así que a partir de ahora ya vamos a cargar el exploit que vamos a usar para tener conexión para atacar la máquina. Vamos a configurar las variables del exploit. Vamos a cargar el payload. Vamos a configurar un host para por si acaso no está configurado. Vamos a ponerlo. No está ahí definido IP local. Y vamos a explotar la vulnerabilidad. Vale, ya tenemos la sesión de mi interpreter con el Windows XP. Como veis, no le ha aparecido nada extraño en la pantalla. El usuario sí estaba trabajando ni se ha enterado de que ha sido explotada su máquina. Pero ya tenemos nuestra sesión arrancada en ese ordenador. Ahora podríamos ver, por ejemplo, los interfaces que tiene el Windows XP para saber cuál es la red a la que queremos tener acceso. Aquí tenemos los interfaces de red que tiene el Windows XP. Como vemos, tiene una interfaz de red en la red en la que el atacante está conectado y otro que está conectado a otra red, que es la 192.168.1. Así que ahora mismo también podríamos sacar, por ejemplo, la lista de usuarios con las contraseñas encriptadas. Como veis, estos son los usuarios que tiene el Windows XP. Tiene un usuario que se llama Calixto, otro que se llama Nonsecure. Y, bueno, estos que no tienen contraseña. Estos usuarios no tienen contraseña. Este usuario tampoco tiene contraseña. Así que vamos a mandar la sesión de meterpreter a segundo plano. Y vamos a configurar una ruta para que nosotros podamos acceder a la red del servidor pasando, o sea, haciendo pivoting en la máquina de Windows XP. Para eso vamos a hacer un root de ADD, root ADD, la dirección IP, a la que queremos tener acceso. Bueno, la dirección de red, 1.0. Y mediante qué sesión queremos tener acceso a la red. En este caso sería mediante la sesión no meter crecer ya tenemos la ruta añadida como veis está la dirección de red para que queremos tener acceso con qué máscara y quién sería la puerta de enlace en este caso sería la sesión 1 puesto que es el ordenador xp el que está comprometido ahora vamos a hacer un escáner de puertos a la máquina windows 7 así que volvemos a cargar el módulo de el escáner y lo tenemos volvemos a configurar la variable porque estará configurada para la otra red en los 2 2 y la ponemos a funcionar nos diga que puertos tiene abiertos como veis tiene abierto el puerto 22 que sería el ssh pero lo hemos configurado también en el puerto 24 vamos a buscar el porto 24 para esta prueba lo cancelamos y vamos a bueno vamos a mirar qué versión tiene de del servidor ssh escuchamos vamos a cargar un módulo especial para eso vamos a configurar la variable vamos a configurar la variable y lo vamos a poner a funcionar como veis nos está diciendo que la versión de ssh es esta y esta versión de ssh corresponde al programa free ssh para windows vale sería este esta versión es la si no me equivoco es la 1.6.2 creo y todavía no hay ninguna versión superior así que cualquiera que tenga ese programa instalado es vulnerable vamos a cargar el exploit para esta versión del programa que se puede ver que no hay ninguna versión de ssh y y y y y y y y y vamos a probar bueno vamos a ponerle el puerto que habíamos dicho 24 que lo hemos cambiado nosotros normalmente pero con el 22 también funcionaría y y vamos a probar con un nombre de usuario específico si no ponéis un nombre de usuario específico en el propio exploit tiene un archivo que veis aquí que son un es una lista de usuarios iría probando uno a uno con cada uno de ellos y y y y y vamos a explotar la unidad prueba con el usuario root y ya veis que está subiendo el payload así así que ya tendríamos comprometida también la máquina windows 7 espero una práctica para que vieseis que atacando a un eslabón más débil al eslabón más débil de la red puedes conseguir acceso a toda la red más que nada queríamos concienciar de lo necesario que es la actualización y la migración a las nuevas versiones de sistema operativo y más cuando es una versión de sistema operativo que ya actualmente no tiene soporte así que como habéis podido ver en la práctica es muy sencillo hacer una técnica de pivoting en en una en un ordenador vulnerable y que es fácilmente fácil de comprometer así que nada más deciros que os podéis poner en contacto con nosotros en nuestra página web si se quiere punto es que también tenemos en página en facebook también tenemos twitter si nos queréis mandar alguna sugerencia o queréis que en concreto hagamos un artículo en concreto sobre algún tema o lo que sea no tenéis más que ponerse en contacto con nosotros y decirnoslo y en nuestra página web en el apartado de blog tenéis aquí nuestro blog en el cual publicamos diariamente un artículo nuevo sobre seguridad informática y hackinético y nada más que muchas gracias por vuestra atención y hasta otro y hasta otro